Ustedes a la playa me dije que era con Anselia, ella estaba ahí llorando, ¿y por qué? Ay, porque mi papá dice que yo le tomé un trago de la cerveza y me castigó y ahí la habían dejado conmigo. Todos ustedes se fueron para la playa y ahí se quedó donde estábamos. No lo creas, tíjense. Perdón, ella me dice que fue mucho me controla, pero me por su bien. Ah, bueno, ya que ella está pequeña y ya no está, ella no está para darle libertad. Porque aún a ella es grande, yo no le doy teléfono, ¿para qué? Aún le da que ella tiene, no está para tener teléfono. Ella lo está llevando por la enfermedad que yo había estado sufriendo, porque con la tocada van a darle el micrófono. Sí, va. ¿Y ahora cómo está haciendo? ¿Usted le está llevando? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Y cómo hace a veces sí, a veces no? Si el microbus, ¿cómo hace ahí? ¿Cómo es? A veces en un carro me toca mandar. Ah, ¿y de alto? Sí, de alto, señor. Pero aquí me tiran, no lo voy a leer. No ven nada. Enciéndale, hermano. Es fácil, puede ser, mira, para pasarla. Está preocupado. Parece que no deja eso, es el de la gente.